Obviamente están en plenas recorridas, en acción, en campaña. Esta semana va a ser muy intensa y este es el último fin de semana de movimiento. Y bueno, sabemos que el Distrito de la Provincia de Buenos Aires es clave, es decisivo para muchas cosas, para la votación a nivel nacional y porque además para los que son candidatos en la Provincia de Buenos Aires es un desafío enorme y sobre todo para la principal oposición. En el caso de Juntos por el Cambio, quien va a ser, quien es precandidato a vicegobernador, uno de los dos precandidatos a vicegobernador por Juntos por el Cambio, está en línea, es a quien conocemos de la Intendencia de San Isidro, el señor Gustavo Pose. Gustavo, ¿qué tal? Aquí Carlos Cleric y Alejandra Zucco, les saludamos. Buen día. A ver, ¿está ahí? ¿Sí? ¿Está por ahí? ¿Ahí estamos, Gustavo? ¿Me estás escuchando? Ahí estamos. Lo escucho un poquito. Ah, bueno, bueno, poquito, vamos a ver un poquito más de retorno. Bueno, Gustavo, transitando estos últimos días, me imagino con un montón de actividad en un distrito tan complejo como la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, lo recorrimos todo. Ahora lo que hacemos son acciones puntuales. Hoy es un día de domingo más ligado a fiestas del Día del Niño, anticipadas, ¿no? Porque en general muchos distritos no se hace todo en el mismo domingo porque no se puede cubrir todos los barrios. Acompañando acciones que sean solidarias, acompañando acciones que sean culturales, comunidades populares, buscando estar con la gente y sobre todo ser promotores de esas actividades. Bueno, después de tantos años en la intendencia de San Isidro, ¿cómo fue la decisión que se tomó para entrar en este lugar de vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires o pretender serlo? Bueno, y es una decisión que estaba valorada siempre. Muchas veces había tenido ofertas para ocupar cargos que fueran en listas selectivas, en cargos ejecutivos en la Provincia de Buenos Aires. Y, bueno, hubo un momento que debía tomar la decisión porque, bueno, la verdad nunca estuvo tan mal entre el país y la provincia. Yo ya había jugado en el 2021 con Diego Santini la elección legislativa. Nos había ido bien y habíamos ganado al peronismo, habíamos ganado bien la PASO, habíamos integrado bien al otro día de la PASO. Y, bueno, había que esperar cómo se desarrollaban las cosas, si se podía producir una muy buena lista, que fue lo que logramos, una lista pluralista. Y, mientras tanto, preparar a San Isidro que tuviese la oportunidad de, obviamente, hacer una lista fuertemente competitiva por todas las responsabilidades que tenemos acá, ¿no?, en el sentido de estar a cargo de la salud, del tema de la protección ciudadana, de estar a cargo de la calidad de vida, del cuidado del Código de Arreglamento Urbano, etc. Gustavo, mucha gente, ahora Alejandra también te va a preguntar algo. Yo digo, mucha gente piensa que la interna de Juntos por el Cambio a nivel presidente de la Nación, presidente y vice, va a ser absolutamente decisiva porque, bueno, la sensación es que hay una gran posibilidad de gobernar el que gane la interna en la primera vuelta en octubre o en la segunda vuelta de noviembre. En la provincia de Buenos Aires el desafío todavía es mayor, ¿no?, porque, bueno, más allá de ganar primero esta interna que tiene Juntos por el Cambio, después hay que pelear un distrito que siempre es muy difícil, ¿no?, para sectores de oposición. Claro, además, la clave es que para la provincia no hay balotaje. Claro, que se gana por voto. Claro, claro. Entonces, bueno, ya pasó otras veces en que... Porque todo esto fue diseñado en la época de Dualde para que no hubiese oportunidad de que perdiesen la elección, ¿no? Entonces, por esa razón no dio lugar a las autonomías municipales, a la descentralización y obviamente no dio lugar en la reforma constitucional, no dio lugar a la necesidad que había de que también tuviese balotaje, como tienen otras provincias y tienen la ciudad de Buenos Aires. Pero entiendo que sí, es una elección de muchísimo valor, es una elección donde se requiere de que la gente vaya a votar con decisión, que vote a quien quiera, pero que vaya a votar. Creo que eso es lo más importante. Gustavo, acá Alejandra Zuccoli te pregunta porque... Bueno, este dúo es Santilli pose ADN político, ¿no? Son personas... Gestión, gestión. Gestión. Nosotros venimos formados desde la política y nuestra oportunidad fue con la gestión, en el caso mío obviamente desde el municipio y con colegas intendentes, y en el caso de lo de Diego también, él se lo conoce por lo que pasa con la gestión. Por la gestión, que es una gestión que definitivamente cambia la vida de los ciudadanos, yo estoy en River, muy cerquita de San Isidro, y se sabe cómo se vive, los que viven ahí, qué bien, cómo ha cambiado todo, desde la salud, se puede ver, tangibilizar. Y ahora cuando la gente está en otros lugares, ¿no? ¿Qué te dice? Porque no todo el mundo conoce lo bien que empezamos a... se empezó a vivir en San Isidro. Cuando vas adentro de la provincia, ¿qué te pide la gente? Mira, el hecho de... lo más importante en lo que conocen de mí es el hecho de ser intendente de San Isidro, y hay una valorización de San Isidro desde afuera que es muy importante con el tema de la salud, el tema de lo de la seguridad, ¿no? Eso es el tema de lo de la educación, el cuidado del lugar. Eso es muy valorado, es valorado inclusive en lugares donde hay muy buenos intendentes, ¿no? Ni qué decir donde no. Así que hay mucha... cuando voy afuera hay mucha consulta, hay mucho... hay mucho... me gustaría tal cosa de San Isidro, pasa por ese lado. Entonces, claro, es como vos mostrás esa gestión, tenés qué mostrar... bueno, y te preguntan, porque esto es diferente a una promesa, es algo que ocurrió y sigue ocurriendo, y esperan para la provincia de Buenos Aires. ¿Qué te... sí? Con Diego nosotros somos lo que hacemos y lo que vamos a hacer. Exacto. Es eso. Con respecto a esto de, bueno, primero, ¿cómo incentivar a la gente a que concurra a votar? Uno de los grandes desafíos de estas elecciones, después de toda la experiencia que se viene viviendo en las distintas provincias. Y el otro tema es cómo ha sido la convivencia entre las dos fórmulas de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. Bien, 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 con mucha... con mucha normalidad, con una buena, la verdad, una buena relación, mucho intercambio, mucha... mucho diálogo para... nos hacemos consultas. Entonces, el caso de lo de la provincia de Buenos Aires no tuvo... no tuvo mucha estridencia. Sí es obvio que la candidatura de Diego Santilli es excluyente en el sentido de que es la única persona que está en condiciones de ganarle a Kicillof, y Kicillof es la persona más ligada a Cristina Fernández de Kirchner. Claro, eso es lo que se verifica un poco en la provincia de Buenos Aires. Y ahí uno... digo, hoy no vamos a hablar de encuestas, pero digamos, este... en cuanto al tema nacional, que está mucho más discutido, mucho más peleado, ¿ustedes piensan que puede haber incluso cortes de boletas, este... de lo que es la candidatura gobernadora, la de presidente? Bueno, la gente es más dura, vota como quiere, después... depende de cuál es la reacción adentro del cuarto oscuro. Hay gente que hace un voto de culto que ya se lo lleva hecho. Y hay gente que vota la boleta entera, es... hay para todos los gustos. Ese... la gente vota como quiere. Ese voto de culto me gusta, ¿no? Como una muy buena imagen para... ¿Vos te animás? ¿Vas a esos lugares donde se nota que el voto es de culto? ¿Te enfrentaste? ¿Te dijeron algo? ¿Cómo te reciben? Me conocen así como una persona abierta. Entonces, la verdad es que hay algo más centrista, que es esto de lo que tiene que ver con el corte de boletas, son lugares más centristas. En las fibras, más adentro de los barrios, de los distritos, de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, lo que priorizan es el tema de... en lo presidencial, la cuestión de la economía, y después lo presidencial, con el tema de la seguridad, se vincula con la provincia de Buenos Aires. Es el tema de la seguridad. ¿Qué, en la percepción, digamos, en el ranking de preocupaciones, qué se percibe? ¿Hoy día están por arriba la economía, la seguridad? En provincia están a la par, inseguridad e inflación. Y después vienen todos los ítems, que son los incumplimientos en sus obligaciones provinciales, los incumplimientos que tiene la provincia en materia de sus obligaciones. Bueno, ¿cómo va a ser el cierre de campaña, Gustavo? Es un cierre de campaña en un lugar céntrico, que todavía no habían encontrado cuál era el lugar adecuado para que todas las listas pudiesen presentarse. Pero es conjunto, facilita la tarea de todos. Bueno, ya se definió que a nivel presidencial va a haber búnker compartido, digamos, centro de campaña compartido, todavía no definido dónde. En el caso de ustedes, ¿se van a mover con las autoridades nacionales o no van a tener algún lugar? No, 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 va a ser igual. ¿Igual? Igual. Va a ser igual. Sí, sí, va a ser igual. Perfecto. Va a ser igual. Gustavo, un placer haber compartido esta charla este rato. Carlos, muy amable. Gracias por el programa. Chau, chau, chau. Adiós, que siga muy bien. Gustavo Posse, bueno, el precandidato a vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en la fórmula con Diego Santilli, en la interna de Juntos por el Cambio. Gracias. Gracias.